Hola chicos, hoy estamos en un nuevo video Estamos en este A otra vez Hoy no podemos romper ninguna regla Ninguna regla Como ninguna Este es mi carro aquí que yo me iba a montar Ninguna regla chicos, ninguna Hoy vamos a hacer este video Solo vamos a ver Voy a entrar para mi carro y va a comenzar Eh, va a comenzar Mira, son las doce Cuando que sea la Mañana Cuando que sea la doce Cuando que sea mañana Y que sea las doce Vamos, ahí donde que se acabó Yo puedo romper Cualquiera regla que yo Quiera Ahí donde que se acabó Entonces, vamos a ver chicos Entramos a nuestro carro Ok Vamos a esperar que Esto, esto Esto está rojo que no puedo ir Ah, ya está verde Ok, vamos A ver Ok Está verde, está verde Yo no voy a ir lento Lento Ah, esto está rojo Ok, yo voy por acá Yo voy por allá Yo no sé por acá Ay Ok Estoy esperando Chicos Esperamos Ay, eso se vuelve Ok, vámonos Ok 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 Chicos Ok, chicos A ver Ay, ay, ay Ni cuanto rojo Está rojo por todo el lado Yo voy a doblar Chicos Voy a doblar Ay, mira la policía La policía Ay, minito Oh my God Yo rompía una arregla Y va por mí Voy Chicos Yo 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 voy para donde acá Déjame ver En el mapa Yo voy para Para mi casa No, no No puedo ir para mi casa Vamos a ir Para donde Acá Ok Ok, a esperar Tenemos de doblar Chicos Ok Ah Ya se puso Doblo Ok Ok, a doblar Uh Ah, esto está rojo ¿Por qué que todo está rojo Chicos Aquí Todo Mira Solo todo Esto Esto no es bien Ok Esto Ok Cerra Te puso verde Ah, no Cuando es que se va a poner verde Chicos Ok Oh my God Ni cuánto carro que veo Aquí Miles Underground No entiendes Musical Les People Like Me Play It For You Cuando que va Esto está verde Yo no me Eso ¿Por qué que están pitando? ¿Y si yo me muevo? ¿Qué pasa? Ah, que está verde Espérate ¿Qué? Sí, está verde ¿Por qué Porque ellos están yendo ¿Por qué ellos están yendo? ¿Y qué pasa? Yo creo que eso ya se puso verde Y yo solo paro Pero yo sé que esto no está verde Pero yo sé que esto no está verde Se está poniendo de noche chicos ¿Cuándo es que esto se va a poner verde? Mira a ellos yendo Sin problemas Y yo Y yo solo aquí Él está verde Este carro Yo creo Yo creo que está verde Chicos Sí, está verde Sí, está verde Está verde ¿Cómo que yo no veo esto? Yo sé que esto está verde ¿Ves? Oh my god Pasa, pasa Ok Vamos a irnos Espérate 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 Si esto está rojo ¿Para dónde ellos? ¿Qué significa? Que esto está verde Oh my god Ay, bebé Bueno Uy Este azul carro Casi que chocó Ah El otro Que estaba delante de él Uy Que estaba el de correr Antes que Ah Nada 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 Por aquí Ok 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 chicos Uy La policía me vio haciendo eso Yo creo que eso Yo no rompí una regla Uy La policía va rápido Uy No está verde Mira esto No está verde Ay Ay Why Pero mira esto Oh my god Ya Ya está verde ¿Por qué? Que me chocaron Mira Policía Me chocaron Este 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 Ay 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 Es que está verde Wow ¿Cómo que yo no veo Esta cosa? No sé Estoy dolente Ok Ok A ver Ah No puedo pasar Está verde Ay 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 ¿Qué? Oh my god Pasa Y tú Tú viste Que está Tú quieres Escúchame Ay No Pero no tan Rápido Tenemos De doble Aquí Aquí está verde Ok Ok Está verde ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? Yo sabía que yo Yo sabía que estaba pasando ahí Porque Ah Está verde Está verde Está verde Ay Corre 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 Yo pasé Yo pasé Yo pasé Esto está bien Aquí está rojo Lo veo con la luz Uy Uy Y si yo parqueo Aquí mismito Y yo me va Vale Pues yo solo Ay Yo quiero Yo quiero explorar Esto Yo voy a parquear Un segundo Chicos Vamos a parquear Eh Aquí Que no tanto Ya me voy a asar Antes que se ponga roja No voy a dar Va a quedar el carro Wow ¿Qué es esto? ¿Una escuela? ¿Puedo entrar? Ok No puedo Ay chicos Mira Puedo ir Alto Toda la escuela Vamos Vámonos Yo sé que esto No es La policía Me deja hacer Esto Esto no La policía No va a Esto no es para mí Ok Yo solo puedo hacer esto Porque ellos son adultos Y Y esto Ok Ok mira Voy Todo en el techo De 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 la escuela Ay 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 Que no me caiga Si yo me tiro Ay Si yo me tiro Chicos Ay Tres Dos Estoy muerto Estoy muerto Si me chocan Estoy muerto ¿Qué hace él Esperando? Yo voy para mi carro Chicos ¿Quién me chocó? Ay Mira atrás de mi carro No Eso no fui yo Chicos Alguien me chocó ¿Qué está pasando Chicos En esta Ciudad Ok Chicos Se está haciendo De noche Aquí está rojo ¿Qué? ¿Qué tú haces? Está rojo Esta policía Oh my god La policía Pueden hacer Todo aquí Romper reglas Oh my god Ya está verde Ok Todo está verde Ok Chicos Voy a doblar Para acá Voy a ver Oh my Esto Siete Liga Liga Oh my Esto Él rompió Una regla Me chocó Mira mi carro Ahora Oh my god ¿Tú sabes qué? Yo voy a Estar aquí Por un momento Chicos Yo voy a Hacer el sitio A ver Chicos Vamos a Hacer el sitio Ok Que vamos ¿Qué? Que yo necesito Oh my god ¿Tú sabes qué? Vamos a hacer el sitio En de Este A ver Ok Tres Dos Uno Ya Uy Uno No Uno ¿Qué? ¿Cómo que hago esto? Chicos Yo no sé Cómo hacer esto Chicos Ay Ay Chicos Lo está haciendo ¿Cómo que yo hago esto? Ay 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 Ok Ya Uy 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 Ok Ok Chicos A ver Estoy haciendo esto A ver Ok Chicos Entonces Ay Yo tenía De darle A Skip Un Un chingo Skip Ahora Para que yo haga el sitio Entonces De ahora Vamos a ver Voy a ver Si yo puedo ¿Qué? Yo digo Que no puedo Con todo Que yo podía Mirar Hasta allá Yo no Ni lo puedo Ser más A ver A salir ¿Qué hora es? Oh my god Está de día Ok chicos Solo faltan Alguna hora Voy para mi carro Ahora voy para Para mi casa Chicos Porque no podíamos Ya No podemos Ir Para donde Allá Oh ya Estamos casi Allá Entonces Pero también Estamos cerca De mi casa Vamos para mi casa Después De De aquí A donde Que está Yo creo Que sí Vamos a ver Ya estamos aquí Ok Oh my god Ahí van a chocar Oh my god Policía Como mira mi carro Como que está Y mira lo otro ¿Estaparon? Ok chicos A ver Casi que el de Termina este video Solo faltan Vamos a ver Yo no sé Cuántas horas Pero yo tengo Departes Como faltan Yo creo que Cuatro horas O tres Chicos Vamos a ver Ok Yo no puedo Hacer una carrera Voy para donde CJ Pero parqué Parqué Bien Bien Ok chicos A ver Tengo De Uy Ok chicos A ver Vamos para atrás Vamos para donde Oh my god Vamos para atrás Para donde CJ Oh my god Quitando A ver Ok Esperando a ver Esto no está verde Si no está verde Porque tengo Ok chicos Uy Ya estamos casi A dormir en otra casa Mírala ahí Allá abajo Ok chicos A ver Vamos a ver Cómo que Mira Chicos Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer A partir de mi carro Y vamos a comer Chicos Porque necesitamos de comer Ya casi Mira Faltan Tres horas Yo creo O dos Yo no sé cuánto Ok Bro Yo no ni puedo entrar Oh my god Saben que chicos Hola vámonos Vámonos Para donde En otra casa A partir a mi carro Y ya Ok Ok A ver Ay 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 ¿Qué pasó aquí? Oh my god Oh my god Eh Eh ¿Alguien está Manejando Nadie está Mira Mira que fila Yo creo que ya está verde Chico Y yo puedo hacer esto Yo puedo hacer esto Si está verde ¿Ve? Ah Ah que me voy a doblar Ok Ay por acá Ok chicos A ver Entrando a nuestra casa Car wash Podemos hacer un car wash Eh Chicos Vamos a ver Eh Lavando mi carro Eh Estamos lavando mi carro Wow Ok A ver Tengo de doblar aquí Y después por acá Y de Oh my god ¿Cómo que voy a entrar Pa' donde mi carro ¿Cómo que voy a entrar pa' donde mi carro ¿Cómo que voy a entrar pa' donde mi carro Ah Ay Oh ya son las 12 chicas Solo faltan 30 segundos ya 20 segundos Oh no chicos Ya casi que estamos Y te acabo el video Eh Por fin Ya puedo romper Ninguna regla Yo puedo romper Toda la regla que yo quiero chicos Ahora Toda Voy a ir pa' mi casa Sin problema Corriendo Toda la velocidad Así Tocando cosas Porque ya Gané Ok chicos Vamos pa' mi casa Y vamos a terminar el video Vamos por acá Ok Y estamos aquí Puedo chocar todo Porque ya se acabo el video Toma eso Y también así Va Ven tú Va Ven Muérete Ya Eh Caramoo Ok Yo maté a alguna cosa Ok Apareció mi carro Y vamos a salirnos del carro Y vamos a terminar todo Ok chicos Si ustedes quieren otro de estos Dale un solo like Y mira chicos Ahora mimito Ahora Yo voy a hacer otro video Con ese mismo carro Como que está así Y lo voy a hacer así Tuviste eso chicos Esto es magia Mi carro estaba roto Espérate Déjame romperlo otra vez Ok Rompete Rompete A ver Rompete Ya Rompete Rompete Y después Y después El magia Se pone otra vez Vamos a ver Vamos a ver chicos Ya Lata Muerte Eh Ya Why Oh my god Que fue eso chicos Ay Para yo ver Con este carro Ok No te toco con este carro Ahora si Ah Ya 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 Y Y choque Otra vez No puedo manejar Ok Guay Ok Choque Todos los chicos Ahora vamos Oh my god Vamos aquí Vamos a parquear esto Ok chicos Te veo Casi ahora No me digo Oh my god Esto es magia Ok chicos Yo voy a hacer Otro video Que Yo voy a romper Todas las reglas Que yo quiero Entonces Bye Bye Gracias por ver el video.